Desde aquí, donde vivo, en Comodoro Rivadavia, tan cerca del mar, voy a leerles algunos poemas de la botánica poética de Juan Lima. Dice en la contratapa, si la poesía no se fuera alguna vez para el lado de los tomates, solo probaríamos ensalada de frutas. El poeta, cuando nos sueña, vuela. Y el primer poema de la antología está dedicado a la almendra. Esta almendra es cálida como una casa, huele a mazapán y a turrón. Y es mucho más suave de lo que parece, es mucho más dura, no sé si me explico. Si uno va de visita, puede quedarse a jugar entre sus cáscaras secas. Es un pequeño refugio donde la magia actúa solo día por medio y las semillas crecen en cámara lenta, como si no existiera el apuro. Hay casas que se siembran y hay casas que se cosechan. El poeta nos abre la puerta imaginaria. Y el poema con el que cierra la antología dice así. El que hizo puré a la batata y le puso aceite y sal fui yo. El que le pidió visa a los repollitos de Bruselas fui yo. El que tuvo que dibujarle las retas a la cáscara del maní fui yo. El que convenció a las arvejas para ser vegetarianas fui yo. Soy Juan, el que hace cola en la verdulería. Y por mis frutos me reconocerán. El poeta está ahí, a la sombra del poema. Su. Su. Salud. Su. Person. Su. 결 переп Walo. Su. Su. Su.